Cuando molestas a tu mamá Cuando eres fan de Junior H Cuando estás en problemas Mi papá está en problemas Yo estoy aquí, no te he engañado Cuando llega tu papá Tan bonita que mirete la p*** que se baja Cuando escoges otra mesa Allá está muerto No más no le han avisado ¿Por qué vas a ver a tu hija de frente, verdad? Claro, me cremoso la hija tengo Cuando vas a los toboganes Cuando acompañas a un morrillo Acompañando a un morrillo a tomar el bus Oye morrillo Ah, mi abuela Cuando llega Semana Santa No es lo mismo tener el frente frío número 24 Que tener enfrente un 24 bien frío Cuando pagas la boda Cuando te acuerdas que tú vas a pagar la boda La mamá belicona Cuando llegas por tu hijo bien belicona Tu papá jugando fútbol Cuando te gusta su cabello Ve, ya tengo hambre Ay, mira qué bonito está su cabello, ve Juan Carlos ¿Qué? Es que nomás estaba viendo su cabello Nomás vi su cabello, ve De verdad Pero sí está bonito Mira, ven para tomar una foto ¿Qué? Listen, that's enough Go, leave ¿Por qué estás en aquí? ¿Por qué estás en aquí? Acuérdate que a la prima Nada, nada Ay, mientras Ey, cálmate, güera ¿La prima qué? Güera, te guado ¿La prima qué? Nada Mira cómo está temblando el celular Güera, cálmate Cuando sales con tus compas Ya nomás Esta sí es una bendición Chulada Chulada ¿Qué es lo otro? ¿Qué es lo otro? Mi compadre, pobrecita ¿Cómo hace video? ¿Tú verga también? Cuando te dejan con tu nieta ¿Quieres que tu papá se comporte como tonto? Ponle un nieto enfrente, güey Mi jefe, güey ¿Dónde están los niños de su huelo? Digo, papá, no hagas eso, no mames Cosas de casados Cosas de casados ¿Qué? ¿Hacemos el amor o qué? ¿O no vamos a hacer nada, güey? ¿Qué? 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 Cuando andas de malas ¿Por qué te dices Ese chamarrón? Porque me voy a bañar ¿Qué te importa? Y dámelos y ya Dale, dámelos ¿Andas enojada o qué? No, no ando enojada Nomás lo que es Dámelo ¿Qué es lo que es? Tengo mucha prisa Ya son las ocho Y las nueve Y las diez Y todos los años De los siglos Amén Dámelos Amén ¿Eres cristiana ahora? Dámelo ¿Eh? ¿Eres cristiana? El papá velicón Alexa Corridos bélicos Corridos bélicos Volumen 3 Radio En Spotify Cuando te da nostalgia Cuando te cocina tu esposa Amor, ¿qué es eso? Unos taquitos, mi amor Algo de... Pintacos pedorros Secos, secos, amor ¿Y lo en domingo? ¿Tú crees que yo me merezco eso? Chinga todo a tu p... Cuando sí te quiere la suegra Valjo Madres No, de verdad, Gac Qué lindísimo detalle Yo nunca había visto más Sí Ha sido... Mijo Ha sido el mejor novio Que mi hija tenía Estoy grabando, mamá ¿Sí? Ay, ¿estás grabando? Oye, si nos llevamos Usted ha sido la mejor suegra Que he tenido ¡Oh, has tenido más! Ay, ella ha tenido más novios Ya salimos mal Yo nomás estaba... Ya vino el momento El abuelito TikToker Estas son las cinco peores cosas Por tener Alzheimer Estas son las cinco peores cosas Por tener Alzheimer Las mascotas de mi papá Pero, ¿por qué no me quiere a mí, güey? El marranito, güey ¿Qué le hago, güey? Mira, güey Llora, güey Es que quiere a su papá, güey ¿Cómo estás, perro? Like Cuando se enoja tu compa El desmadre que se va a armar Cuando sepan que estamos juntos ¿Cómo lo quieres? Cuando le haces una broma a tus tías ¿Broma? ¿Me caigo con el bebé? ¿Cómo se está? ¡Mira! Cuando emprendes un negocio Cuando te regaña tu papá Mi papá diciendo A mí me tocó difícil Porque no había internet No había internet, güey Pero sí había terrenos en 20 mil bolas Ahorita no bajan de 200 mil Cuando terminas de cocinar Pues así soy Y la queso ¿La queso? La queso porte No te vayas a ir muy ridículo A la película de Mario Bros. ¿Ok? Cuando no te dejan tomar Ay, yo una cerveza para mi botana Ay Yo fíjate Les voy a decir a los de la tienda Que ya no te vendan nada Porque los voy a demandar Siempre me venden Amá Pásame, Sira No, que yo te voy a andar pasando Te dije que no trajeras esa bolsa Ahorita le voy a decir al señor de la tienda Que no El muchacho va a ver cómo me gritas Muchacho, por favor Ya no quiero que le ande vendiendo cervezas A esta Cuando te presumen Vamos a ver que subió mi esposo a su historia A ver si me presume Cuando te peleas con Alexa Alexa Reproduce Batallas de freestyle De asesino Más en el rap Para batallas de freestyle De asesino de Spotify Es una p*** A ver, a ver, a ver Alexa Alexa Apágate ya Que razona Esperemos les haya gustado bastante Este video Recuerden ir a seguirnos a Spotify Raza En nuestra cuenta de Spotify Porque ya se vienen Los cumbiones Raza Y van a estar con Tokio Raza También en nuestros Instagram Vayan a seguirnos Que vean todo lo que subimos En nuestras historias Lo que hacemos el día a día Y como ya saben Raza Pórtense bien y bye Los ADN La 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 Los ADN La 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 Los ADN